Hola amigos, muchas veces habrán tenido problema por el tiempo que dura encendido la pantalla TFT de este tester multifunción modelo T7. Vamos a realizar la prueba cronometrando el tiempo de encendido de la pantalla TFT. Para esto presionamos el botón amarillo y vamos a ver cuánto tiempo dura encendido. Vamos a parar y aproximadamente es sobre los 10 a 11 segundos. Ahora bien, ¿tenemos alguna solución para prolongar el encendido de la pantalla? Pues sí, tenemos uno. Y es lo que vamos a realizar en este vídeo. Esto no es ningún misterio, ya que en la página web del fabricante viene cómo realizarlo. Vemos tiempo de encendido de duración de la pantalla de hasta 25 segundos, que es el tiempo que vamos a ponerlo en este vídeo. Aunque a mí personalmente me parece corto. Tendría que ser por lo menos de un minuto. Pero bueno, de 10 a 25 segundos me parece por lo menos algo. Aparte hay una escala de segundos de acuerdo a las combinaciones que realicemos en estos pines, como lo pueden ver ahora. Dicho esto, vamos a proceder a retirar la tapa trasera de este tester multifunción. Vamos a acercar la cámara un poco más para que el vídeo sea más didáctico. Como pueden ver, aquí vienen las diferentes combinaciones, así como también los segundos de tiempo de encendido de la pantalla, de acuerdo a los puentes que realicemos en este punto, en el P1 y en el P2. Ahora bien, para saber, o buscar un positivo, o saber dónde está el positivo y el negativo, obviamente hay que hacer uso de un multímetro. Por ejemplo, el 1,1 significa que tanto el P1 como el P2 lo tenemos que alimentar con 5 voltios. Y el 0,0, por ejemplo, esta parte inferior, significa que el P1, tanto como el P2, lo tenemos que alimentar con 0 voltios. Para saber dónde está el 0 y el 5, vamos a realizar unas mediciones con un multímetro. Preparamos todo y empezamos con la grabación. Una vez que tenemos todo de la forma más didáctica posible, vamos a realizar la medición con nuestra sonda Fluke modelo TL910, especial para circuitos o puntos muy pequeños de soldadura. Tengo un vídeo hecho sobre esta sonda Fluke en el canal. Échale un vistazo. Dicho esto, comenzamos con las mediciones. Vamos a poner la iluminación para que se aprecie un poco mejor y lo que queremos buscar es el punto negativo y el positivo. Obviamente, estos dos puntos, los más cercanos al P1 y al P2. Como podemos ver, estos son los puntos en los cuales nos tenemos que conectar. Y sabemos que la sonda negra, que es el de la derecha, es el 0 y el de la izquierda, el rojo, es el 4 voltios. Pensé que eran 5, pero bueno, como vemos, es 4 voltios. Obviamente, este voltaje también nos muestra en la pantalla. Cuando encendemos el tester multifunción, como lo pueden ver. Ahora mismo no está a su voltaje máximo, pero tampoco es el mínimo. Dicho esto, para que tengamos 25 segundos encendido la pantalla, comenta que tiene que ser 0, 0. Mejor dicho que el P1 y el P2, tenemos que realizar un puente en este punto derecho. Una vez dicho esto, comenzaré a realizar la soldadura. Esto no tiene misterio. Retiramos el multímetro. Una vez que ha hecho la función, y dicho esto, voy a proceder a retirar uno de esos hilos de este cable. Y con uno de esos hilos, realizaré el puente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Presionamos el botón amarillo y vamos a ver cuánto tiempo dura. Como pueden ver dura sobre los 23 segundos. Vamos a repetir otra vez la prueba. Vamos a repetir otra vez la prueba. En comparación con los 10 segundos anteriores, yo creo que ese tiempo extra nos viene bien. Ahora ya saben cómo ampliar el tiempo de encendido de la pantalla. Recuerda que tengo un video de cuándo calibrar este tester multifunción. Tanto de este modelo T7 como el T7H, así como el TC1. También tengo videos de cómo usar este tester. Échalo un vistazo. No te olvides de compartirlo, darle me gusta, suscribirte y todas esas cosas que se dicen al final de los videos. Un saludo y conmigo será hasta la próxima.